Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un review diferente, un review de dos gadgets que prometen hackear tu metabolismo. Y hackear el metabolismo significa tomar el control del mismo para que logres perder esos kilos que te aventaste de más durante la cuarentena. Yo uno de esos. Los encontré surfeando y buscando el milagrito en la red y dentro de unos minutos van a saber todos estos gadgets. Uno es este el Lumen y el otro es el Food Marble. Pues todo empezó con las pulseras cuantificadoras, donde te decían, mide tus pasos, cuenta las calorías del día y con eso vas a volver a StarFit. Pero no paro ahí. Una lluvia de aplicaciones que esas aplicaciones medían lo que comías, tú metías los alimentos y te decían cuántas calorías tenía. Pero hacíamos un poquito de trampa porque en una comida de 10 tacos poníamos 600 calorías para no pasarnos de las que teníamos programadas para el día. Pues estos dos gadgets, el Lumen y el Food Marble prometen medirte por el aliento todo lo que comes. Es más que medirte lo que comes, prometen usar las emisiones de gases que tú tienes para medir si estás quemando grasa o estás quemando carbohidratos. Veamos cómo funciona este aparatito que promete ser muy simple. Pues el principio científico es bastante simple, mide las exhalaciones de CO2. Si tienes un alto nivel de CO2, pues tus carbohidratos son los que te sirven de fuente de energía. Si tienes un bajo nivel de CO2, las grasas son tu fuente de energía. Y basado en eso, te va a hacer recomendaciones. ¿Y cómo se usa? Pues mucho más sencillo aún, amigos. ¿Qué debes hacer? Lo primero, calibrar tu día. ¿Qué significa? Sincronizarlo con la aplicación. Das 5 alientos o 5 respiraciones y exhalación de CO2. Después, desbloqueas tu día para que mida tu primera exhalación de CO2 en la mañana y durante el día. Lo puedes medir varias veces. Y basado en todo eso, lo que hace es recomendarte un plan nutricional. Más sencillo, ni hablar, amigos. Y vamos a lo bueno de este aparato, que es, en primer lugar, muy fácil de usar, señores. El segundo, que trae una membresía, que te da plan nutricional y además te da una serie de consejos para que tu día a día sea más saludable y logres perder esos kilos que tienes de más. Lo tercero son las métricas. Tienen basamento científico porque miden el CO2 que tú exhalas. Y lo cuarto, que es compatible con Android y con iPhone, amigos. Y lo malo, señores, lo malo es el precio, que son 349 dolarucos. Esos 349 dolarucos convertidos a pesos mexicanos son 8 mil pesitos y que solo está en inglés. Pero bueno, si ya te gastaste los 8 mil pesitos, significa, en un galle de este tipo, significa que ya sabes inglés. Y ahora seguimos con el otro, con el Food Marble. ¿Qué mide y cómo funciona? Este es un poquito más científico que el anterior. El otro medía el CO2, este mide el hidrógeno que produce cuando digieres los alimentos. Tiene la ventaja que lo hace en tiempo real. Sigues todas tus mediciones por medio de una aplicación en tiempo real. Identificas en cada alimento o cada comida que haces los componentes que te están haciendo daño para eliminarlos. Corriges tus hábitos. Y a pesar de que no es una aplicación enfocada en lo fitness, al final si cuidas tu digestión, mejoras tu calidad de vida y tu estilo de vida cambia. Por lo tanto, a mediano plazo vas a tener un beneficio en cuanto a tu figura o tu silueta. Adicional al aparatito viene un test de cuatro elementos que te permiten saber tu reacción a los mismos. Y así saber si lo puedes comer o no lo puedes comer y quitar de tu dieta. Estos son los que ven ahí, el sorbitor, la inulina, la lactosa y la fructosa. Pero tú cada vez que testes tu aliento vas a ir descartando alimentos. Lo bueno de este gadget es que mide tu digestión en tiempo real y te permite tomar medidas sobre eso. Te ayuda a cambiar de hábitos y tiene mediciones científicas. Está amparado por estudios científicos. Y lo malo de este aparatito también es el precio. Son 196 euros y 29 euros adicional del test este de cuatro elementos. Que más o menos vienen siendo 6 mil y pico de pesos. Solo está en inglés y te vuelves un poco paranoico. Imagínate que empieces a descartar todos los alimentos que te hacen daño. Vas a terminar raquítico. Ahora sí que no fit. Pues bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este review de dos gadgets diferente. Dejen en sus comentarios qué les pareció. Y si no me han seguido, síganme. Para que este canal siga creciendo y podamos hacer contenidos de este tipo. Es decir, contenidos locos de lo que me da la gana. Nos vemos en otro video. Hola amigos, otro videito. Soy con ustedes trayéndole un review diferente de dos gadgets. Después de tres meses de cuarentena, pues se empieza a sanchar. Y la pancita, si eres de los panzones como yo, pues ya no da más. Y quieres recuperar esos kilos que perdiste. No más bien. Hola amigos, de nuevo con ustedes y hoy voy a hacer un review diferente. Después de tres meses de cuarentena, pues resulta que ganas de todo y sobre todo, peso. Y quieres el milagrito que te haga bajar esos kilos que subiste. Ese milagrito lo encontré y son dos hacks. Puta madre.